Hola mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Mi nombre es Aurora Elizondo y el día de hoy vamos a ir a dos de las tiendas más económicas que hay aquí en Estados Unidos. Bueno, pienso yo, dos de las tiendas más económicas para ver la decoración de primavera. ¿Quieren ir a verla? Quédense ahí donde están y como se dice, ¡comenzamos! Estoy súper emocionada porque, ¿qué creen? Miren, está ya toda la colección de Easter. Empezando por esta corona, miren los colores, beige, rosita, menta, como durazno, está bien bonita y 17.98. Creo que de todas las coronas que he visto es la más económica. Lo que puedo ver es que son tonos muy neutros, ¿eh? Es lo que estoy como alcanzando a ver. 12.97 este cuadro, está como pintado con madera. Este 7.98 y tiene detalles moraditos, verdes y el resucitó. Ese es de, dice 98 centavos, pero no creo, ¿ok? Aquí tienen unas cruces de 1.48, Happy Easter y por atrás dice bendiciones y acá está. Tenemos unas zanahorias de cuentitas de madera, 5.98, unos peluches, que pues estos son como para las camas de los niños, ¿verdad? ¿Ustedes decorarían con ellos? Están muy bonitos, 7.98, unos honguitos. ¡Oh, qué novedosos! Los pondrían como en una canasta, ¿verdad? Como en un bowl. Están padres, ¿eh? Y acá están los conejitos que se hicieron famosos desde el año pasado. Miren, 9.98. Walmart impuso moda. Ahora los trajeron en blanco y por allá los bien rosita. Ahorita se los muestro. Este cojín con tonos muy neutros, ¿saben? Oigan, estoy viendo de verdad que los colores así. Miren nada más. A lo que vamos. ¡Qué preciosidad! ¡Guau! 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 1.98 este huevote. Está muy padre. Pones 3 en un bowl y ya lo llenaste, ¿eh? Y se ve de muy buena calidad. Me encanta. Menta, rosa y menta. Son estos tres tonos los que propone Walmart. Estos chiquitos, 3.98. Estos de cerámica, 12.97. Supongo que tienen luz. Sí, tienen luz. 12.97. Puedes usar toda la vida. Combina con todo. Los más chiquitos, 4.98. Miren. Y también traen luz. Para que lo vean. Para que lo vean. Para que lo gocen. Ahí está. Dos letreritos. Miren. De madera. Bueno. Prensado. Estos para poner el azúcar. Saben que estos están lindos. Pero siento que en Ross o en otras tiendas hay más bellos. Y por el mismo precio valen 3.98. Pero si no encuentran, pues aquí tienen un Walmart. Y estos, miren. Son los que les digo. Estos rositas. Son pequeños, pero muy bellos. Ay no. Qué pasa de lanza, ¿eh? Están bien bonitas estas zanahorias. 1.98. Miren. Esto de borreguito. Es lo que se usa. Están bien padres, ¿eh? Miren. Qué bonitas. Me encantan. 1.98. Están bien bellas. Estos tulipanes. 2.98. Creo que están un poquito costosos. Aunque están bellos. Pues no, miren. Necesitarían comprar unos 5. Para que se vea grande. Están padres. Y estos para hacer algún arreglo. Para ponerlo en la corona. 2.98. Esto sí está muy bueno, ¿eh? Muy bien hechecito. 2.98. 2.98. Muy bien. 2.98. Está muy padre. Llegamos a Ross. Y miren lo que me encuentro. Un conejito de ratán. O al menos eso parece como de... Sí, de estambre. Está precioso. Y cuesta 12.99. Miren esta preciosidad de conejo. Esto sí es mimbre. Madera. 24.99. Y tiene estos moñitos. Este está bien bonito, chicas. Pero miren. Está muy frágil. 16.99. Pero está tan hermoso. Este con las zanahorias. Está bello, bello. 15.99. Siempre que vengo arroz. Hay cosas tan económicas. Que me siguen sorprendiendo. Oh, miren. Miren. Es la conejita con las flores. Y el conejo. Pero así solamente la cabeza. Qué belleza. 12.99. Este platón para poner algunos huevitos. O chocolates. O incluso para poner el puré. Los vegetales. 7.99. Qué bonito está. Miren. Sí estaría padre para Easter. 7.99. Y están muy bonitos. Estos en morado. Qué bonitos. Miren. Como hay un set de tres. Acá tienen huevitos. La combinación de verde con rosa. Son de Shakira. 5.99. Este doradito. Tenemos estos en colores pasteles. 4.99. Estos de florecitas están bien lindos. Y miren. Tienen los colores que yo voy a usar. Bueno. Voy a usar todos los colores. Pero más el azul y el rosa. 7.99. Están bellos. Esta corona con el conejito. 19.99. Ya te venden aquí el centro de mesa. 9.99. Hay en rosa. Y en blanco. Miren estas canastitas. Yo tengo una. 6.99. Por si las quieren conseguir. Están más pequeñas. Y esta más grande. 9.99. La mía me costó como 16. Así que si quieren una. Vengan aquí a Ross. 5.99 los conejitos de madera. Por si tú no eres tan tierna. Miren. Pollitos con orejas. 9.99. De metal. Es que ustedes pueden decorar. Con metal. Con madera. Con mimbre. Miren este. Qué bello. Es como desgastado. Qué belleza. 9.99. Está muy lindo. 16.99 esta canastita. Oigan qué bonita. Como para un centro de mesa. ¿Verdad? O parece como maceta. Y esta también en gris. 16.99. Ando viendo acá. A ver qué hay escondido. Este conejito dorado. Estos nunca se te van a quebrar. Nunca se te van a hacer nada. Si tienes niños. 4.99. Como este. Que ya está quebrado. De este no. Miren acá. Está otro conejo de mimbre. Ahí nos está saludando. Para poner en la puerta. Una cruz. Miren. 9.99. 9.99. Ya llegué al mero mole. Todas las cositas para la cocina. Miren qué bonita la tetera. Con la taza. 9.99. Si quieren cositas así novedosas. Y que no estén tan caras. Láncense al Ross. Miren esta. Está muy bonita. 9.99. Esta también. Con la cremera. Miren. De maripositas. Para el azúcar. Está muy bella esta. Oigan. Ay miren. Y esta de conejitos. Qué hermosa. Ahí en moradita. 4.99. La jarrita. Y. Para la leche. Ok. Y miren. Luego está esta. Que está como más infantil. 4.99. Con la cremera. Los saleros. 4.99. Todo está muy buen precio. Qué ven por acá. Ay. Un conejo de mármol. 11.99. Y hay también en cafecito. Miren. Para las que les gusta lo rústico. Vasos. Que ya se los llevaron. 2.99. Los servilleteros de zanahoria. 12.99. Estos no los veo baratos. Si están un poco costosos. A ver. Estos que ya tienen las servilletas. De conejos. 14.99. Pues creo que conviene más estos. ¿No? Porque traen ya las servilletas. Oigan. Aquí hay copas. Miren. De conejitos. No sé si los logran ver. Por si no tienen. 3.99. Se ven muy resistentes. Me las llevaría. Pero ya compré las de Target. De 3 dólares. Hay en moradas. Y miren. Están los vasos. Están bien bonitos. 3.99. Y hay en transparente. Miren estos conejitos. Que están cargando ahí las velas. Como de cementito. Este que tiene flores amarillas. Está muy bello. Descansando. Este. Con los huevitos ahí. Y acá estoy viendo. Transparentes. Por si ustedes son más elegantes. Que no quieren tanto. Así como tan aniñado. Y miren este de mármol. Me parece este muy Estudio Magui. Miren. 10.99. Por si quieren algo así. Yo en Pascua me gusta hacer más tiernita. Pero aquí hay opciones de todo. Y este se me hace muy Potter y van. Miren. Parece como de cemento. Cojines. Solamente estoy viendo este. No sé si ande perdido. 12.99. Y este que está por acá. Ahorita voy a darme otra vuelta. Se me hace que ando perdida. Pero miren. Quiero que vean los detalles. ¿Veis? ¿Ok? Está muy bonito. Muy bonito. Y aquí los cojines son económicos. ¡Yay! Ya encontré los cojines. ¿Se acuerdan que les dije que pensé que estaba perdida? Sí. Porque ahí nada más había dos. Miren estos qué belleza. Me gustan. Están muy lindos. 12.99. Pero no tienen celeste. Y hay dos, chicas, para mi sillón. No tienen celeste. Bueno, yo ya compré unos. Miren. Ahí está el otro. Yo ya compré unos. Pero estos están bellos, ¿eh? Miren lo tejido. Por si ustedes van a decorar nada más de rosita. Ay, este que elegante, ¿eh? Con colores neutros. Cafecito, beige, verde. Este está perfecto para todas las que les gusta decorar. Como el estilo de estudio Magui. De Pottery Barn. Miren. 16.99. Se me hace muy target. Y muy económico. Y miren esta preciosidad. Pero, ¿por qué siempre hay nada más uno cuando hay cojines tan hermosos? Es como durazno. Miren. Miren este conejito también. Está bonito. Y los detalles, muy hermosos. 12.99. Y bueno, mis bellezas. ¿Qué les pareció este recorrido? Creo que estuvo muy bueno. Walmart y Ross. Son de las tiendas donde podemos encontrar los precios más económicos. Me gustaron muchas cosas. Solamente me traje poquitas porque ya saben que ando medio ahorrando. Así que bueno, yo les mando muchos besos. Bendiciones. Y nos vemos en un siguiente video. A ver si ya es con alguna decoración. Bye.